Las redes sociales son hoy un poderoso vehículo para que las compañías podamos mejorar nuestra cercanía y conexión con los clientes y por ello en Meliá hace tiempo que decidimos integrar la gestión de nuestras redes sociales en una visión 360 que engloba el marketing la innovación y la responsabilidad corporativa así como decidimos integrarlas en nuestra cultura en línea con una organización cada vez más digital hoy Meliá se mantiene como la empresa hotelera con un mayor número de seguidores en las redes sociales en España y os daré algunos datos más Meliá gestiona ya 545 cuentas entre nuestras marcas y los 164 hoteles con perfiles propios tenemos presencia social en 167 países y a lo largo del 2018 sumamos 7,9 millones de interacciones otro dato es que hemos incrementado en un 167 por ciento las menciones que los influencers hacen de nuestra marca y hemos creado un programa de embajadores internos como le llamamos para amplificar nuestros contenidos generados hasta el momento por 143 millones de impresiones adicionales el año pasado 2018 gracias a todo hemos logrado tener 7 millones de seguidores en todas las redes sociales y el panel Icarus Analytics nos ha incluido entre las 10 empresas del IBEX más influyentes en las redes sociales hace poco más de un año yo mismo como vicepresidente ejecutivo y CEO de la empresa inicié mi andadura en este para mi nuevo entorno que son las redes sociales y mi balance no puede ser más que sumamente positivo en definitiva las redes sociales se han convertido en el principal catalizador de la relación con los stakeholders pero también en un auténtico trampolín para impulsar el reconocimiento de nuestras marcas nuestra reputación e incluso el desempeño de nuestro negocio pues al final un 25 por ciento del tráfico de visitantes en nuestra web pelia.com procede de las propias redes sociales y